Cubrir el tiempo es una cosa súper loca, porque se lo lleva todo. Pasaron los años, me fui a la ciudad de Margarita. Estando allí conocí a Kevin Sequeira Ice, quien se convertiría en mi mentor. Y quien me invitaría con el paso del tiempo a ir a San Antonio Los Altos, donde se desarrollaría lo que hoy conocemos como enciclopedia, o esa personalidad. Saludos a Eric. ¡Viva México, cabrones! ¡Vamos! Los grandes saltos cuánticos se dieron con mi participación en la Red Bull Batalla de los Gallos en sus inicios, a partir del año 2006. Junto con Requesón y junto con un par de gente más, estaba en el tope. Y tuve la suerte de ganarle en semifinales, eso cambió mi carrera en ese momento. Luego tuve la oportunidad de competir fuera de Venezuela, de competir en la Batalla de los Gallos en España. Y eso fue lo que dio el salto que cambiaría toda la historia. ¡Enciclopedia!